Los mejores exponentes de la música electrónica venezolana se dan cita para iniciar la gira Circus, un evento que fusionará el talento nacional con el circo. ¿Qué significa para ti Circus? Para mi Circus significa sorpresa, algo inesperado. Un sueño, porque hemos logrado una gira por el país en el que somos puro talento nacional. Esto es descontrol controlado. Pierre, Kika y Tons se unieron para realizar este evento que promete consolidar a la música electrónica en el país. Esta gira a nivel nacional creo que nos va a dar más fuerza a los cinco para exportar talento. Vamos a ir a hacer cosas a nivel internacional en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, ya tenemos cosas para el año que viene. El 30 de agosto inicia Circus en la hacienda El Arroyo de El Cafetal. De Caracas se trasladarán a Valencia. Seguidamente visitarán Barquisimeto, Mérida, San Cristóbal, Puerto Ordaz y para finalizar Puerto Lacan.